En Guaraz, una cámara de seguridad captó el momento en el que el chofer de un camión choca de manera frontal contra una motocicleta. En el video se puede ver como la mujer que conduce esta moto se lanza segundos antes del impacto. Tuvo muy buenos reflejos y ella cae a unos arbustos, ¿no? A un lado de la vía. Unas vecinas entran en desesperación al ver el tremendo accidente de tránsito. Entonces, supongo que la víctima fue llevada al hospital y se encuentra con pronóstico reservado.